Hey hey viciados y viciadas, soy Juanmec y estoy aquí para traeros un juego que bueno pues lo jugué hace bastante tiempo, la calidad del canal tampoco era la misma, bueno pues es un juego que tuve que dejar de jugar porque cambié de ordenador y perdí la partida que tenía y no me apetecía jugarlo desde cero, aunque bueno pues parece ser que es el juego más visto, más visualizado de mi canal, un juego por el que me habéis preguntado muchísimo en comentarios, un juego que tenéis ganas de ver que siga jugando y demás si me lo habéis pedido, así que voy a traeroslo pero lo vamos a jugar mejorado, es decir con la calidad que tengo ahora actual que tampoco es una pasada, pero bueno sí que verdad que el primer vídeo de esta serie me acuerdo que es que ni siquiera se escuchaba mi voz bien, o sea no se veía nada bien, era horrible el capturador de vídeo que suelo utilizar daba muchos problemas y ahora ya pues eso lo he solucionado, así que vamos a jugarlo y vamos a jugarlo desde el episodio 1, así que bueno lo titularé como Zombies Ate My Friends 2020 para que sepáis diferenciar de el que subí anteriormente y el que voy a empezar a subir ahora la serie, intentaré seguir jugándolo y pasármelo o por lo menos echar partiditas regularmente, es un juego que funciona, es de smartphone aunque ya está descatalogado en playstore y demás, lo descontinuaron, es decir que es muy difícil que no lo váis a encontrar en páginas oficiales, es un juego de la compañía glue y bueno pues lo quitaron pero lo podéis encontrar en aptoide o en un montón de páginas de descarga de apk's y bueno pues podéis el juego incluso cuando estaba en su día en playstore era completamente gratuito así que no se considera piratería que lo descarguéis porque al fin y al cabo es un juego que era gratuito solamente que lo quitaron de del catálogo de aplicaciones, bueno así que yo antes lo tenía instalado playstore pero claro como lo perdí pues me lo he tenido que buscar ahora de esta manera así que bueno vamos a jugarlo del primer capítulo como digo cualquier duda que tengáis me lo dejáis en comentarios si queréis alguna cosa me lo decís vale pues bueno pues voy a contarlo desde el principio como para la gente que no lo haya visto en los vídeos anteriores pues lo vamos a ver es un juego que básicamente va de zombies estaba claro no lo primero que podemos hacer es customizar nuestro personaje que bueno pues tenemos un poquito tampoco tenemos mucho al principio empezamos con estos tres luego se van desbloqueando más entonces desbloquear más pues va con dinero tenemos dinero porque he jugado yo para probar que el juego funcionaba bien he jugado el primer episodio de todas maneras lo volveremos a jugar por eso mi personaje llevo una escopeta porque la escopeta la he conseguido en el episodio no bueno pues podemos comprar incluso ahora que esto voy a poner la de tirante mira hoy voy con tirantes pues tirantitos estos amarillos y se las vamos a colocar luego unos pandalóncitos que lo mismo voy con estos empezamos con estos tres pero ya se han desbloqueado algunos vamos a poner que ostias me son caros vale estos rotos o que ahora tenemos estos también los cintos cortos estos van a juego pero me gustan venga los negros el negro no falla vale tenemos aquí chanclas en serio con unas sandalias oye pues me mola es que es una geliboyas pero me mola o las converse hasta 2500 las botinas vale y luego tenéis para que veáis en este juego bueno tenéis el equipamiento normal no veis no tiene nada extraño en las clamaciones simplemente que es nuevo para que lo sepáis y veis que pone aquí un rayo eso es la energía vale tenemos 35 de energía ahora mismo somos nivel 6 eso es porque hemos subido de nivel haciendo el primer episodio tenemos calaveras doradas y dinero vale pues el dinero es para comprar como está claro y las calabazas en las calaveras no calabazas las calaveras doradas también el que tiene de especial este objeto si le damos al al interrogante lo podemos ver que no no voy a gastar calabazas o sea calaveras porque digo calabazas bueno pues nos da 5 de energía extra es decir que tendríamos 40 de energía o sea que este objeto es más importante pero las calaveras de momento la vamos a guardar ya veréis más adelante porque entonces solamente porque me mola hostia y esto vale sandalias tipo chinas de estas vale pues por curiosidad simplemente es que me voy a poner unas sandalias mira esta la voy a poner las he cogido no si vale pues luego peinados peinados creo que así también se desbloquean sombreros y demás y lo mismo algunos tienen propiedades y bueno pues nos puede interesar de los que empezamos yo me voy a quedar con el que tengo y aquí podéis elegir el tema del color vale yo me lo he puesto en blanco y luego vamos a la cara podemos cambiar el tema de nariz el tema de barba por cierto que esto no estaba tampoco al principio como veis es nuevo después de hacer el primer episodio está bien el juego porque tiene bastante contenido para lo que es el juego es un juego de smartphone que a veces son no tienen demasiado contenido pero en este caso sí vale pues mira le voy a poner unas patillas acá pero es que no le quedan bien por el rapado hostias en plan vagabundo total no le voy a poner este no nos estamos gastando el dinero bueno ya y rojos los azul o sea los ojos se los voy a poner rojos porque sí porque me apetece y bueno el color de piel vamos a ponerle blanquito porque yo tampoco que se muere no ahí estamos y bueno pues esto sería le damos al play y vamos a adaptar a estar normalmente en estar ya empezaría el juego pero como ya hemos empezado como veis salen los episodios hemos jugado al 1 que no lo hemos pasado al 100% importante si conseguís todas las misiones todas las tareas de cada episodio os dan al 100% y os dan calaveras doradas vale episodio 23 como veis hay un huevo de episodios hay 10 intentaremos pasarnos los 10 sobre todo si veo que tenéis mucho interés en el juego que ya he visto yo que por lo menos anteriormente si lo teníais y bueno pues también hay una cosa que se desbloquea más adelante que es como misiones no es misiones especiales ya lo veremos bueno pues empieza el juego como veis empieza con nuestro personaje siendo perseguido por zombies sin más y bueno el virus zombies causan no sé qué vale cerebros bueno lo típico e invasión de zombies no vale pues como veis un look original a recoger esto es una misión extra que hemos hecho que por lo visto era por el tema de elegir un look original que supone y como veis nos podemos venir aquí y estos son objetivos que nos van poniendo de misiones que nos van diciendo en el juego de momento no nos han dicho ninguno y bueno pues esto es logros que podemos hacer que por ejemplo hemos hecho el de la introducción y bueno cuando lo completamos nos dan cositas como veis nos dan experiencia nos dan energía tal 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 vale entonces coleccionista de armas tortilla cógeme la mano y aquí en este se supone que está el logro de que hemos hecho del look original que esto que compra un objeto personalizable vale podemos comprar un objeto personalizable que no me he dado cuenta cuál es pero vale bueno tenemos evolución del episodio que esto es lo que tenéis que tener en cuenta para conseguir el 100% el número de muertes es decir que no nos maten a nosotros más de una vez vale o sea intentar hacerlo sin que os maten mejor pero bueno si os matan es lo que hay de todas maneras los episodios los podemos repetir como estáis viendo así que no pasa nada luego misiones completadas misiones que nos asignen personajes hay que completar 7 cosas rebuscadas que sólo veréis luego cómo es hay que buscar 7 hay que matar por lo menos 5 zombies y luego secretos localizados en esta pantalla ya te está diciendo que no hay secretos pero si los hubiera hay que encontrarlos vale entonces bueno vamos a empezar el juego bueno como veis aquí tenemos uno un personaje un npc hablamos con él oye el helicóptero dave oye ayúdame y podremos salir de aquí los dos mi socia violet salió a rescatar más supervivientes como tú pero hemos perdido el contacto iría yo pero apenas puedo estar de pie toma mi radio de dos vías y te guiaré allí vale de acuerdo debería estar en el apartamento bajando por esta calle sigue las flechas amarillas y mata a cualquier zombi que se te cruce vale bueno como veis aquí nos pone una tarea la que tenemos asignada en ese mismo momento es decir aquí siempre nos va a hacer como un recordatorio de la que tengamos activa la misión vale podemos tener varias misiones pero bueno de momento esto lo que hay bueno nos movemos desplazándonos así como veis arrastrando como si fuera en el móvil y bueno aquí nos indica la dirección la que tenemos que ir de todas maneras tenemos aquí el mapa podemos ver el mapa usa este mapa para orientarte en cada episodio incluye los refugios los mercaderes y tus objetivos vale como veis el primer episodio es cortito tenemos la zona esta la zona siguiente y un par de zonas más aquí tenemos la pequeña guía un poco de lo que significan los iconos y bueno pues vamos a ver no vamos de todas maneras la misión activa se nos aparece señalada al cambiar de al cambiar de pantalla como habéis visto bueno pues nos aparece el primer zombi para para tener un combate y esto lo que más me gustaba a mí de este juego y lo que me gusta es un juego de batallas por turnos vale entonces bueno empezamos el juego vale que esto lo he hecho yo mal voy a darle a cancelar empezamos el juego con todo esto quitado vale empezamos con las manos desnudas vale lo que pasa que le voy a matar de un golpe porque estamos en nivel 6 pero bueno y podemos elegir dos formas de atacar o con un golpe normal que gasta uno de energía o con un puñetazo que gasta 2 vale como yo creo que me lo voy a cargar siendo un nivel 6 me lo voy a cargar fácil le voy a dar o para gastar poca energía vale y incluso si no sale eso le damos en el momento exacto vale no me lo cargado de un golpe pero si no sale a veces por suerte porque eso según nuestro nivel de suerte nos aparecerá más veces o menos combos especiales en el ataque vamos a hacer un golpe vale esta vez no nos ha salido nada bueno hemos conseguido hay un este vale no pasa nada perfecto pues esto es como veis no hemos conseguido un arma que ahora tengo el inventario lleno no la puedo coger pero bueno una vez conseguir vuestro primero arma el primer arma se equipa sola vale entonces sólo tenéis que venir aquí y equiparla pulsando veis que pone a veis esto que pone un lock esto es en equipamiento vale pues aquí esto con calaveras lo ponía aquí también con dinero y tenéis que hacerlo lo antes posible gastar dinero en desbloquearlo esto para qué es para poder equiparos dos armas al mismo tiempo vale entonces a y b son las dos armas disponibles que os podéis poner más adelante tendréis que elegir qué tipo de armas y demás entonces esto lo que yo decía que son los atributos vale según sumamos de nivel los podemos subir son energía para subir el máximo de energía salud para subir el máximo de salud daño para subir el daño que hacemos ahora mismo hacemos entre 44 y 53 de daño con lo que tenemos equipado y suerte que lo tenemos a un 0,5 por ciento la suerte es importante como os he dicho así que bueno está bien hacerlo un poco equilibrado vale mi recomendación lo que he aprendido en partidas anteriores no gastéis los atributos estos que se pueden subir en subir la energía porque porque cada vez que subís algún nivel no siempre os dan un punto de habilidad un punto de atributo el problema es que si lo gastéis en energía sólo sube un punto de energía y creerme un punto de energía es una mierda es muy poco no merece la pena gastarlo en energía merece más la pena que lo gastéis en daño y en suerte y en vida no recuerdo si era un 10 de salud lo que os dan subiré una vez un atributo para decirlo para que lo veamos de todas maneras cuando subimos de nivel también sube el máximo de energía o sea que sólo con eso ya no hace falta que estemos gastando energía y aparte con los equipamientos podemos subir el tope de energía nosotros ahora tenemos un arma que nos da un más dos de ataque entonces por eso también hacemos más daño vale entonces con esto también gastando con dinero que por cierto esto lo vamos a hacer ya desbloqueamos más un espacio más en el equipamiento vale ahora 500 cuando no tenemos 500 todavía en armas cuando tengamos 50 calaveras aquí tenemos que desbloquear para poder tener dos equipamientos ya os enseñaré porque esto es importante y provisiones pues tenemos cositas vale esto lo voy a quitar ahora frasco de priva porque es de la es de otro momento que ahora no nos interesa vale entonces estos son para como caramelos para cuando nos quedemos sin energía llenar 5 de energía o llenar 3 de energía vale esto es para cuando nos quedemos sin energía y que tengamos que seguir avanzando por eso digo que este juego lo iré subiendo de manera regular porque a veces me quedaré sin energía no puedo seguir jugándolo bueno vamos a coger el palito coleccionista de armas nos han dado ahí la misión cita vale perfecto el logro así que bueno vamos a zombi golpe de garra como tenemos la garra los habéis visto que tenemos equipados dos objetos no pues el objeto primero sale el a sale en azul y el objeto segundo sale en b en rojo en en rojo vale o sea eso la escopeta puede disparar a distancia sin necesidad de acercarse al enemigo es es muy buena para cuando tenemos enemigos fuertes que están lejos pues les vamos acribillando desde lejos hasta que llegan cerca para darle con él con él de cuerpo a cuerpo no entonces aquí nos pone que es arma a distancia aquí que es un arma de 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 cuerpo a cuerpo de esta manera es con la garra que tenemos yo creo que le matamos de un solo golpe perfecto le hemos hecho 101 de daño así que perfecto vale recogemos de la misión experiencia y demás buen trabajo el piso refugio tendría que estar justo a tu derecha ok vale alcanza el refugio puertas del cielo aquí está entramos dentro vale recogemos porque la misión la hemos completado nos dan cositas y bueno aquí está violet quién eres no importa necesito tu ayuda este refugio fue arrasado tenemos que para apretarlo antes de que aparezcan más zombies porque porque hay zombies afuera y no es seguro cuando lo para petar petemos será seguro estar aquí toca el botón azul de abajo a la izquierda para petar el refugio para para petar es que para en serio para peta para peta me suena me suena muy raro para petar es que es muy raro bueno eso aquí lo tenéis por uno de energía tenéis que tener energía uno de energía fortificamos el refugio porque esto es importante no es que vayan a aparecer zombies samantha aquí dentro si no lo hacemos lo que pasa es que si lo para petamos se convierte en un punto de control es decir si nos matan regresamos a este mismo punto vale entonces vamos hemos completado la misión y luego aparte normalmente en estos sitios hay un banco de trabajo que es para las armas a qué me refiero si vemos el arma los detalles nos aparece aquí la dureza del arma es decir de 43 le quedan 37 de golpe esto quiere decir que se va desgastando el arma y cuando el arma se desgasta mucho pierde su efectividad y hace mucho menos daño entonces tendremos que gastar un dinerico en arreglarlo vale son muchas cosas las que tengo que explicar en el primer capítulo así que menos mal que es cortito porque en este vídeo son muchas muchas cosas de todas maneras y las iréis viendo durante el juego no bueno buen trabajo para peta siempre los refugios para tener un lugar donde volver si los zombies te derriban exacto si te matan vuelves aquí soy violet por cierto que te trae a este agujero pestilento infestado de zombies esto tenéis que saberlo también en el juego en el juego hay toma de decisiones otra cosa que también por eso digo que el juego tiene mucho contenido hay toma de decisiones a veces según lo que la decisión que tomemos cambia un poquito las cosas sobre todo en objetos y recompensas que nos dan vale tenerlo en cuenta siempre vale pues los zombies se convieron a mis amigos o me envió tu piloto vamos a poner me envió tu piloto vale nos da un poquito experiencia de y sigue aquí viene una horda de zombies por el este no queda mucho pero primero necesito provisiones que tal si sale si rebuscas algo si me ayudas ahí fuera puedo sacarte de aquí rebuscar aquí cuando nos enseñan a rebuscar entre las cosas es sencillo limpia la zona de zombies para buscar cosas siempre hay cosas útiles alrededor rebuscar es el mejor modo de encontrar por provisiones e incluso armas vigilaré desde aquí seguiré en contacto contigo por radio listo para salir ok vale perfecto pues como veis aquí no hay nada más vamos para afuera rebuscar tres veces vale pues tenemos un zombie y eso sí en una zona en un cuadro es decir en una zona en la que estemos vamos a llamarlo calles no en la calle en la que estemos si hay zombies o algún tipo de enemigo no podemos rebuscar en los objetos así que primero tenemos que encargarnos de ello vale así que bueno vamos a matarle fácil y golpe doble habéis visto lo de la suerte no daos cuenta que le hemos dado dos golpes de 85 de daño así que con eso es fácil reventar nos ha soltado un poquito de vida que eso viene muy bien porque tenemos aquí la vida y hombre vale vamos a rebuscar vale siempre podemos conseguir dinerisco y cositas de esas vale y experiencia un poquito de energía a veces y bueno pues aquí hay más vale no hemos encontrado provisiones pues tenemos que seguir buscando vale buen trabajo rebuscar es importante pero estoy aquí para encontrar supervivientes me ayudas hay dos atrapados en casas cercanas puede que se escondan en los baños para poder bloquear la única entrada eso y bueno ya sabes vale de verdad tenemos que hacerlo o los encontraré vamos a decir que los encontraremos vale perfecto y recuerda que si no sabes qué hacer simplemente toca el librito azul en la parte inferior derecha de la pantalla y recordatorio vale perfecto bueno vale aquí sale la misión activa y como veis podemos tocar aquí para ver las misiones de momento sólo estamos teniendo una activa a la vez y bueno en función así que vamos a seguir rebuscando vale entonces eso entonces hasta aquí vamos a entrar dentro del murphy y bueno pues tenemos un zombi que tenemos que acabar con él vamos a hacer un asqueo de carne realmente ya estáis viendo que con el armamento que tengo ahora mismo voy bastante fuerte voy bastante bien entonces eso bueno pues ya más que nivel 6 cuando en este primer episodio todavía no tenemos ese nivel pues es eso bueno pues aquí está el baño y tenemos aquí a un personaje norma van der plug bueno puedo salir con seguridad gracias huye mientras puedas vale y nos han dado ahí dinerico dinerico vale rescata al superviviente uno nos dan misión seguimos para adelante perfecto seguimos como veis ya en la última calle ya no hay más hemos explorado todo el mapa del episodio 1 y bueno pues tenemos un zombi aquí que vamos a acabar primero con él y no voy a gastar cartuchos de escopeta por cierto eso se me olvidaba las armas a distancia por supuesto tienen munición y gastan munición tenerlo en cuenta también porque no sólo estáis gastando energía sino también munición es así que bueno vamos a hacer un asqueo de carne normal vale perfecto y tenerlo en cuenta también hay distintos tipos de armas vale a distancia y qué pasa con esto bueno habéis visto que cogió el palo queda tiene 15 de ataque y lo que tenemos tiene 34 no nos interesa entonces lo que hacemos es darle aquí para destruirlo y así tenemos más espacio en la mochila vale creerme que en este juego muchas veces os vaya a quedar sin espacio y la vaya a pasar más vale entonces esto entonces aquí tenéis como veis la munición vale esto es para recuperar vida esto es para recuperar energía y esto es la munición pasa lo mismo os vaya a quedar sin espacio en la mochila sobre todo con el tema municiones muchas veces vale entonces tenerlo cuenta vale vamos a seguir buscando aquí podemos rebuscar varias veces varias cosas a la vez mientras va rebuscando una cosa y otra perfecto pues vamos a buscar aquí dentro y ya está con esto mataremos a todos los zombies yo creo porque ya no hay más sartén por cierto que la sartén no era mala pero sigue siendo inferior a lo que tenemos lo vamos a destruir cierto deciros también llega un momento que nos encontramos con mercaderes gente que nos vende provisiones que nos vende armas algunas son muy caras algunas con calaveras doradas eso ya lo iremos viendo pero también es interesante porque todo lo que nos sobre se lo podemos vender y sacar un dime pico vale tenerlo en cuenta yo no me lo estoy guardando porque bueno nos van a dar 22 dólares y no merece la pena tener ese espacio ocupado no vamos a entrar al baño y bueno pues aquí tenemos alex letoff si fuese tú no me acercaría ninguno de los retretes llevo aquí un rato muy bien ponte a salvo vale pues dinerito y misión cumplida nos vuelve a hablar violet y bueno pues buen trabajo de rescate de supervivientes novato ahora volvamos al helicóptero y salgamos cargando leches recibido eso es bueno pues subimos al helicóptero ya sabéis una cosa los zombies que hemos matado siguen muertos no vuelven a aparecer como veis las calles están limpias pero 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 si salimos del juego o nos matan creo que también pasaban no recuerdo ahí ahí ya me callo un poco porque hace mucho que no me matan y hace mucho que no juega este juego pero si os matan creo que también yo voy a decir sobre todo lo que sé que si salí del juego y volvéis a entrar que a veces lo tendréis que hacer para esperar a que se recargue la energía los zombies van a van a volver a aparecer en la calle de modo que si por ejemplo estamos en este punto y tenemos que ir hasta este punto a tenerlo en cuenta de que si salimos del juego vamos a encontrar zombies en nuestro camino y vamos a tener que gastar energía para deshacernos de ellos y a lo mejor no vamos a tener energía para llegar bien vale pues helicóptero de cerebros también pero que vale se ha convertido en un zombi estaba claro que tenía mala cara el tío del helicóptero vamos con él y habéis visto veis esta calavera aquí con esta flecha eso significa que en la calle siguiente a esta flecha nos vamos a encontrar un zombi jefe para los zombies jefe son más fuertes que el resto de zombies y aquí habéis visto una caja que esto cuando veis que hace como un parpadeo es porque es algo con lo que podemos interactuar una caja que para poder rebuscar en ella pues tenemos que matarnos al jefe vale como veis sale incluso ahí que tiene jefe los jefes hacen bastante daño tienen bastante de vida y bueno voy a gastar un poquito de munición para que antes de que venga hasta nosotros le podamos reventar vale hemos hecho un golpe crítico bastante bien ahora él ya está cerca ya creo que sí que nos podría dar así que ya no voy a gastar munición y voy a ir directamente al golpe de cuerpo a cuerpo él nos ha hecho cinco así que tampoco pasa nada y lo poquito que le quedaba con ese ataque básico no lo reventamos vale bien novatos saqué ese cajón y salgamos de aquí y no te preocupes sé que puedo pilotar este helicóptero sin problemas seguro vale pues rebuscamos aquí caja militar y bueno pues como veis encontramos la escopeta que es por eso que yo tengo escopeta la vamos a coger porque os digo una cosa no porque tengáis un objeto cogido como lo estáis viendo ahora no no porque un objeto lo tengáis cogido del mismo lugar del mismo episodio va a ser igual para nada como veis el objeto que yo tengo equipado es ocho puntos más fuerte que el que hemos encontrado ahora y eso sí también no lo tengo que decir porque a veces es importante las armas las armas normalmente cuando las conseguimos ya vienen con munición equipada vale aparte de la munición que tengamos nosotros aquí hay munición que ya está cargada en el arma vale por ejemplo a mí en el arma cargada me quedan 10 de escopeta vale 10 cartuchos y en esta hay 20 o sea que hay veces que a lo mejor interesa coger ese arma aunque tenga menos daño gastar esa munición y pasarnos a luego al arma la de más fuerza pero habiendo gastado la munición que trae ese arma en este caso no lo voy a hacer porque tengo aquí bastante munición pero tenerlo siempre en cuenta porque os puede salir de un apuro vale entonces antes de esta estrella significa que terminamos el episodio vale entonces antes de eso siempre comprobar aquí sube al helicóptero es lo que nos queda por hacer o sea que haciendo esto cumpliríamos esta misión pero tenemos que irnos aquí a las estrellas y mirar hemos matado a 7 zombies de 5 que nos pedían perfecto hemos rebuscado 11 de 7 que nos pedían perfecto misiones 6 de 7 con la que hagamos ahora al meternos en el helicóptero ya van 7 de 7 perfecto y no nos han matado así que también perfecto es decir sólo con esto ya nos aseguramos que nos van a dar un 100% ahora en el conteo como veis ahora nos hacen el conto conteo y vamos subiendo la clasificación según lo que hayamos logrado veis esta caja esta caja se va abriendo se abre según lo que hayamos conseguido como veis hemos a mí no me ha dado nada porque ya había completado el episodio pero bueno según vaya subiendo la clasificación las cajas se van abriendo y nos van a dando cositas le damos a continúe y pasaríamos al segundo episodio vale entonces no voy a hacer eso porque voy a hacer una cosita vale voy a abandonar el episodio solamente una cosita donde está donde está abandonar episodio vale perderás tus avances en cualquier misión del episodio perfecto porque porque voy a dejar el vídeo por hoy y en el siguiente vídeo empezamos en el episodio 2 y bueno pues este es el primer episodio un poquito más pesado por explicaros todo el contenido que tiene pero espero que os guste la vuelta de este juego ya que me la habéis pedido bastante la habéis insistido es un juego que parece ser que os gusta hombre también imagino que el hecho de que sea difícil de encontrar no tanto en realidad pero un juego que ya no esté en la play store pues sí que también llama un poquito la atención y la verdad es que me extraño mucho que quitaran este juego al igual que otros que me encantaban de play store y que se han descatalogado porque son buenos juegos pero bueno imagino que dejaron de interesar o lo que sea y bueno ya sabéis soy Juanme suscribiros a mi canal si os apetece me dejáis un like si si queréis y bueno pues nada un comentario que se agradece y mañana más y mejor